La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo y desde antes del 25 de diciembre muchas familias adornan sus casas con luces y el tradicional árbol que aviva el ambiente de este mes pero debe tener presente que colocar estos artículos también representa un peligro en su hogar si decide ubicarlos o utilizarlos de forma incorrecta el inspector del cuerpo de bomberos Marcos Maridueña señala que primero se debe evitar que varios enchufes estén conectados en una sola regleta eléctrica se trata de un fusible pequeño que no es que salta sino que se prende por la sobrecarga de demanda que hay en energía eléctrica entiéndase que la energía eléctrica conlleva uno de los tres elementos que componen el fuego, lleva temperatura en caso de que exista fuego debe recordar que el árbol de Navidad tarda unos segundos en encenderse completamente nada más tiene usted de dos a tres segundos para que usted pueda actuar para eso se hace imprescindible el que contemos con un extintor de polvo químico seco mínimo de cinco libras Carmen Bonifaz es propietaria de un local de comidas mantiene la festividad de la temporada en su espacio de trabajo pero desde hace mucho tiempo toma precauciones para evitar riesgos cuando ya termino la labor dejo todo desconectado para evitar tantos accidentes que hay últimamente entonces es porque uno tiene que estar es prevenido Maridueña también señala que es importante revisar los cables que rodean al árbol y están cerca de este pues si hubiera un deterioro es seguro que su hijo reciba una descarga de energía es importante que revisemos en un antes el cableado como ustedes ven cierto de que lleva las luces entonces son cables que no se deterioran con suma facilidad tienen su tiempo de vida útil con estas recomendaciones usted evitará percances que atenten contra la vida de sus familiares gracias